¡Suscríbete al canal! Ahora lo trabamos un poquito, porque sabíamos que estaba en línea y no quería errarle a nada, así que qué mejor que lo expliques vos, ¿no? Porque uno se pone nervioso y dice, lo quiere explicar bien y se entrelaza. Bueno, lo que yo reflexionaba, tampoco es una explicación, sino reflexiones que uno hace para tratar de entender y encontrar un hilo interpretativo de la situación que se ha generado a partir del atentado contra Cristina, era el siguiente. La Argentina después del proceso, después de la dictadura militar y a partir incluso de la dictadura militar, comenzó a vivir un periodo de empobrecimiento, digamos así, de sus sectores más humildes, de la clase trabajadora y los sectores populares vinculados a la clase trabajadora, comenzó a tener un problema casi permanente, endémico de desocupación. Es decir, nunca se volvieron a alcanzar los niveles de ocupación que habíamos tenido en el año 1973 y 74, con el consiguiente deterioro y empobrecimiento de los sectores populares vinculados y cercanos a la clase trabajadora. En todos los países, por lo menos en los países europeos, estos periodos se caracterizaron por la aparición de grupos o de una especie de fascistización de los sectores populares, estos sectores desplazados, desplazados del pleno empleo, empobrecidos, encontraban en el fascismo una especie de articulación política que expresaba sus desorganizados intereses. En Argentina, curiosamente, esto no había pasado nunca. Los sectores empobrecidos del proletariado y de las clases vinculadas al mismo, se organizaron en movimientos sociales, es decir, adoptaron el tipo de organización y de mecanismo de negociación de los sindicatos, es decir, del movimiento obrero, y extendieron esa organización a los sectores desocupados, a los sectores que habían quedado sin empleo y que tenían que rebuscárselas de alguna manera. Esto, a mi modo de ver, impidió la fascistización, el paso de estos elementos a una política fascista. Me da la impresión que lo que estamos viendo justamente en este momento es que sectores del proletariado y del subproletariado se convierten en lumpen, es decir, que lumpen es una expresión alemana que se llama lumpenproletariat, que quiere decir proletariado andrajoso, en andrajos, es decir, sectores que están por debajo mismo de la clase trabajadora, empobrecidos y pertenecientes a la clase trabajadora. Esto da la impresión que estos sectores que tienen que acudir a la venta callejera, a otros tipos de subterfugios para poder sobrevivir en una sociedad que no genera fácilmente empleo, y que sobre todo no genera empleo blanco, empleo legalizado, registrado, ha comenzado lentamente a hacerse fascista. Con una particularidad, ese fascismo, en lugar de expresarse con elementos nacionalistas, como sí lo ha hecho en el caso de Alemania o en el caso de Italia, lo hace con una ideología de carácter fascista, pero en lo económico neoliberal, es decir, con una especie de idea anarquista contra el Estado como culpable de su situación de empobrecimiento. Es que me parece que es un fenómeno nuevo, que vale la pena mirar y estudiar. Y encima esta nueva, si querés, raza, insulta tanto al que quizás se considera fascista, que es bien nacionalista, y al que se considera anarquista, porque no tampoco... Lo que pasa es que las ideologías y los mecanismos políticos que las sociedades y los sectores sociales encuentran son cambiantes en la historia, no hay nada sacramental que diga esto, el fascismo tiene que ser nacionalista. El fascismo en Italia y en Alemania adquirió características nacionalistas, entre otras cosas por el carácter de, digamos así, de procesos de constitución nacional tardíos que caracterizaron a Alemania y a Italia. Yo no sé si el fascismo de Oswald Mosley en Inglaterra tenía las mismas características nacionalistas que las de Benito Mussolini en Italia. Y acá aparece el neoliberalismo, sobre todo con una enorme campaña en los medios acerca de esto, aparece un neoliberalismo extremo, casi de carácter anarquista, antiestatista, con una ideología de carácter fascista en cuanto a la concepción violenta, despótica y autoritaria de la política. Y ahí es donde, que eso es lo que hablábamos, que no sólo entran los medios, porque los medios sí juegan un rol fundamental, lo creemos, lo sostenemos, pero no es sólo eso, hay detrás, o sea, cómo salimos de esto y cómo logramos que esta mano de obra desocupada, si querés, barata también, esté ocupada y que no sirva de punta de lanza. Yo creo que este es uno de los temas fundamentales, digo, depende de nosotros, depende del movimiento nacional y popular argentino, que sea capaz de imprimirle a la actividad económica un impulso muy fuerte que sea capaz de absorber en poco tiempo a los sectores que han quedado desplazados y que ya son muchas generaciones, digo, son 40 años, 45 años de permanente empobrecimiento de los sectores populares. Si bien en el periodo de Néstor y sobre todo en los dos gobiernos de Cristina se logró un mejoramiento sustancial de esa situación, de todas maneras el sector empobrecido de la sociedad argentina siguió siendo muy grande. Los cuatro años del patrismo hundieron aún más a ese sector y han generado, me parece, este nuevo fenómeno que no teníamos. Los muchachos enojados con el sistema en la década del 60, sí, fines de los 50, principios de los 60, se hacían de tacuara. Y hoy aparece una especie de tacuara con ideología neoliberal. Es un fenómeno nuevo, que no lo vimos venir. Sí, sí, sí. Y también ahí tenemos que entran dentro de este mismo rango, ¿no? La juventud junto, porque quizás este Saga Montiel lo veíamos vendiendo a algodón de azúcar, ¿no? Es típico de la situación, digamos, de marginalidad en que viven estos sectores. O si podría vender chipás, no valían esto. Podría vender barbijos en el surte. Tiene que ser algo que pegue mediáticamente, porque veo que algodón de azúcar se transformó y ahora es copito de azúcar. Copito de azúcar. Eso ya creo que es obra de los periodistas que le tienen que poner un título y un sobrenombre a todos. Los chipaceros, los chipaceros y jugaba. Dios mío ¿Cómo la ves, Julio, para adelante? O sea, recién decía, ¿no? Que está en nuestras manos Yo creo que está en nuestras manos Yo creo que está en nuestras manos Yo creo, en ese sentido Bueno, mis amigos me caracterizan Como un optimista neurótico Porque verdaderamente siempre Contrariamente a lo que dice Balfard De la policía, que dice que la policía Siempre piensa lo peor Yo tiendo a pensar, sí, mejor Yo creo que si logramos Como estamos logrando Estabilizar el tema del peso argentino El valor del peso Estabilizar de alguna manera los precios Y continuar con este proceso De crecimiento de los sectores industriales Enriquecidos por todo lo que podemos generar A partir de la producción de energía De la producción minera Sobre todo de la diversificación De nuestro sector exportador Es decir, dejar de ser monoexportadores De productos o de commodities agrarias Y pasar a ser exportadores De un puñado de cuestiones De commodities que tienen un alto valor En el mercado internacional Como podría ser la energía O podría ser la minería Esto a nosotros nos va a permitir Un impulso a nuestro desarrollo industrial Muy, muy grande Un despegue muy, muy grande Que puede generar las condiciones Para que esto se sienta De alguna manera rápidamente En el término de uno o dos años En lo más profundo de la sociedad argentina Esto creo que es posible Y creo que estamos orientados En ese camino Estamos orientados a ese objetivo Obviamente Quiero decir Si nosotros somos Uno de los principales yacimientos De litio del mundo Creo que por cosas similares África ha sido cruzada Por guerras infinitas Yo espero que eso no ocurra En la Argentina En la medida en que hay un Estado Y hay un sistema De, digamos De construcción estatal Nacional Que sea capaz De controlar Esas ambiciones Esas ambiciones Predadoras De Estados Unidos Y de Europa Y encarrilar esto Hacia una producción Mantenida Y constante De nuestras capacidades Energéticas y mineras Acá Con respecto a esto Exportación Te quería hacer una Una acotación Que acá En realidad es del señor Padre de Emiliano García Blaya Que lo tengo acá Acá a mi derecha Que es que habla siempre ¿No? Con esto De nuestra Agrodependencia Que está bien Porque somos un país Que tiene los mejores climas De las mejores tierras Del mundo También hay que Hay que potenciar Lo que es la tecnología ¿No? Porque ¿Cuánto pesa Un chip? Claro ¿No? Un pallet de chips O una Pallet le dicen algunos No, no Un metro cúbico De chips O algo por el estilo Y un metro cúbico De soja ¿No? ¿Cuánto? Argentina es uno de los mayores Exportores del mundo De tierra O sea Van a la Patagonia Una pala mecánica La tienen dentro de una caja Y la venden así como está Y eso vale Supongamos Diez dólares la tonelada Ahora Si eso les es un proceso De limpieza La tierra La La tierra vale Más o menos Cien Ciento cincuenta O cientos por ciento Más caro Con una inversión del diez por ciento No se hace ese proceso Se van a la tierra de guapo Y si vos esa tierra La mejoras todavía más Y la metes en bolsitas El pallet cuesta En vez de diez dólares Va en mil dólares Entonces Es un poco la pata A desarrollar Vendamos La La soja Vendamos la tierra común Vendamos la tierra del medio Y vendamos la tierra en bolsita ¿No? No, es evidente Es evidente Por eso A eso me refiero Yo creo que nosotros En este momento Nosotros solamente Estamos vendiendo Digamos Como 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 Fuente Importante De Divisa Nuestra producción Agraria Tenemos que diversificar Esa exportación Entre otras cosas Para quitarle Peso Político Y económico Al sector agrario Claro Fundamental Me explico porque si Aparece Una burguesía Exportadora El litio Y no hablemos Una burguesía exportadora De baterías El litio El peso que tiene Y la capacidad De boicot A nuestro desarrollo Que tiene El sector agrario Y sobre todo El sector exportador Diminuye Es inevitable Y con las cosas Y con las cosas De pareja Así es Julio Mira son las Cuatro y media Te agradecemos La charla Este intercambio Que hemos tenido Y que despertaste Porque bueno Lo de Cristina Nos cambió el eje Nos cambió el eje Recién hablábamos Con Valeria Carrera La abogada Que estábamos Debatiendo hace Tan solo Diez días O nueve días En realidad Estamos debatiendo Vayas Vayas y figuritas El mundial Y ahora estamos Va todo más profundo Desde cómo Nosotros tenemos Que hacer las cosas Hasta dónde Están parados ellos Si Lo que pasa Es que nos hemos Asomado al abismo La imagen De la pistola Además La imagen Producto Un poco De toda La Digamos De la democratización De los teléfonos Por así decir Esa imagen De la pistola En primer plano Sobre la cabeza De Cristina Es el abismo Es el abismo Esto nos dijo Estamos parados En el aire Como los dibujos animados Que se caen Cuando se dan cuenta Que están parados En el aire Y por tanto Siguen caminando Totalmente Gracias Julio Se la seguimos En breve Gracias por salir Acá en La Rebelde No, gracias a ustedes Un abrazo a todos Chicos Un abrazo a todos Un abrazo a todos